¿Y tenés nombre? Juan Pablo Lavarría. Ya. Oye, pero para ser el amor de su vida, ¿se acuerda re poco de ti? Porque no te ha nombrado nunca. O tal vez se acuerda demasiado. Claro, eso debe ser. ¿Necesitas algo más? ¿Qué tipo de relación tenés con Isabel? ¿No es asunto tuyo? Nada serio, supongo. Mira, no tengo tiempo para huernos despechados. Sal de acá. Te va a dejar mucho antes de lo que te imaginas. Y te va a dejar por mí. Sal de acá. ¿Tú te decías esto? El instructor. ¿Sabías algo, no? Hola, profe. Hola, profe. Hola. Pasen, pasen. No vemos. Profe. Terry. 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 Hey, Terry. Terry. Te voy a pillar Terry Perro malo Perro malo Hola ¿Qué haces acá? ¿Compa, no se va a enojar? Ven, ven para acá ¿Dónde pueden meter aquí? Oye, oye, loquito ¿Dónde pueden meter aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Blanca A ver, espérate un poco, ¿qué pasó? ¿Ese qué que era para Rodrigo? ¿Qué pasó? Lo pidió con otra mina ¿A Rodrigo? ¿No te crees? ¿Te vas a traer? ¿Sabes qué? Fue mi culpa Yo lo dejé ir ¿Sabes qué? Mejor Mejor que yo haya visto con otra mina Porque ¿sabes qué? Se me lo sacó a la cabeza Mucho lo siento ¿Aló? ¿Carlos? ¿Qué Carlos? ¿Carlos? ¡Carlos! Tengo clase Obvio, juntémonos ¿Ahora? No, ahora es muy pronto, pero más ratito ¿Ya? Nos vemos Chao ¿Carlos? ¿El de la universidad? No me acuerdo ¿En qué gana de fotografía? Parece, era a mí, ¿no? Ojalá sea a mí, ¿no? Sí, ya, me tengo que ir No, para Es que tengo clase Llévate el que qué No, es que yo tengo una cita Y tú estás muy flaca Con todos los que estás tirando De rabia No, hey, no Regálas a la Carlos Chao El hecho de que nos hayan pegado Cuando chico No es justificativo Para ejercer violencia Ahora cuando son muy grandes Todo lo contrario Igual, para mí era súper natural Que mi viejo me forrara Todos los días ¿Y qué te dijo la Marisol Con respecto a eso Que tu viejo te pegaba? Me dijo que eso lo imaginaba Que mi viejo irradiaba Como un aura de violencia Igual me dio un poco de rabia Pero Pero por mí Porque pensé que mis hijos Podían sentir lo mismo conmigo Bueno, es que seguramente lo sienten Y por eso estamos aquí Para tratar de De cambiar De dar vueltas Eso, es esto de De torcerle la mano al destino ¿No? Es una cadena Uno tiende a repetir el patrón Pero somos capaces de cortarlo Tenemos que reencuadrarnos Reeducarnos Aníbal Cuéntenos por qué Por qué Debemos tu visita ¿No? Ayer Ayer perdí el control ¿Cómo? ¿En qué sentido? Ayer le pegué a una mujer Tomá Hola ¿No hay ese lugar? Así que Juan Pablo Se llama el tipo Que te rompe el corazón ¿Quién te dijo eso? El mismo Para hoy Hace como una hora ¿Por qué le pegaste? Bueno, porque las cosas No son tan simples Yo siempre me he sentido bien Al lado de ella La conozco hace muchos años Partimos siendo amigos Después nos volvimos Los mejores amigos Que usted puede imaginar Por mucho tiempo Pensé que había encontrado Mi alma gemela Aunque suene Curse y decirlo ¿Qué quiero decirte que te hago? Pero es que nosotros somos amigos Me pasan cosas contigo Desde la primera vez Que te vi, ¿sabes? Yo ya estaba casado Pero siempre le digo Que lo dejo todo por ella Bueno, eso era hasta que Hasta que descubrí Que me estaba mintiendo O sea, quizá tú Tú ya estás saliendo con alguien Y no me has contado No Hace una semana Vengo cachando Que sale con alguien del trabajo Y yo que la fui a ver Y quedé parado Como un tonto Sin saber qué hacer Y para mí el control Y la calle Porque tengo un hueón de mierda O un cobarde Pero es que tenía tanta rabia Tenía tanta rabia Que lo hubiera matado hoy mismo ¿Y qué te dijo? Pura estupidez, senón A él fue el que dejaste plantado en el altar Porque me habías dicho otra cosa Te afecta harto todavía Me da vergüenza Ya, ya, ya Cálmate Si no es culpa tuya tampoco ¿Qué te dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Pura estupidez, senón Que era el amor de tu vida Me preguntó también Qué relación teníamos ¿Qué le dijiste tú? Bueno, que no era asunto suyo Aparte que No sé No puedo responder algo Que ni siquiera yo sé Terminamos hace siglos No sé cuándo Me va a dejar en paz Ya, calma Yo no voy a dejar Que te vuelva a molestar ¿Estamos? Ya, shh Gracias ¿Aló? ¿Sí? ¿Con Claudio? De verte, Carla Ay, linda Tan temprano Que llegaste, mi amor ¿Por qué crees tú Que llegué temprano? No, tengo la menor idea Fíjate Porque me suspendieron Me humillaron Porque tú no has pagado El colegio Me vas a entregar Ahora El millón de pesos Que te dio Martín Ahora Voy al tiro Cajarme a esa vieja mierda Que me suspendió Shush, amor Chicosito No grite así Mira que me enferma Me puede dar un ataque al corazón Entrégame esa plata Es que ¿sabes lo que Lo que pasa, linda? Que Esa plata ¿Qué? Por favor ¿Qué pasó? No, no me diga La perdí Carla ¿Cómo te sentís? Bien La Dani La Dani está en la UTI Está grave No, no, no Está bien Está tranquila ¿La sabura? Sí Sí ¿Tú te sientes bien? ¿Quieres que llame a la enfermera? No pasó nada Carla Tranquila No No ¿Qué? ¿Qué? ¿Llamo a la enfermera entonces? No No, no, no La camioneta Tienes que ir a buscar la camioneta La camioneta Queda un poco tortada Pero no, 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 no No, no, no La caga con plata Tienes que ir a buscarla Antes que alguien la encuentre Pero, Carla No es la plata Lo importante en este evento Es importante Necesitamos la caga Anda, búscala, por favor Ok, ok ¿Me cagaste en la vida? Mi amorcito Si vamos 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 a recuperar esa plata De alguna manera No sea negativa Y usted Va a poder volver al colegio Yo no voy a volver al colegio Tú no sabes lo humillante que fue Pero, mi amor ¿Y la PSU? ¿Y qué? ¿Para qué voy a dar la PSU Si no tengo plata Para pagar la universidad? Todo se va a arreglar Pues, mi amor No sea negativa Chiquitín No se ponga a llorar Que eso me destruye Eso me destruye Voy a trabajar Eso vamos a hacer ¿Qué? ¿Voy a trabajar? Pero es que eso te haría pagante Bueno ¿Y qué querés que haga? Si no puedo ir al colegio ¿Algo tengo que hacer? Alguien tiene que hacer las cosas bien En esta casa ¿No te parece? Claro 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 que sí Dejate de rezar Tú no tienes perdón de Dios No tienes perdón de nadie Ay, señor Qué tan cruel la vida conmigo Meche A ver, disculpa No, no, no No quise asustarte Bueno, ahora de viejo Ando asustando a la gente La señora no está No, no, sí Ya sé que no está Escucha Quería hablar contigo, Meche No se nos tenemos nada Que hablar de un Germán Ah, Meche Por favor Escúchame Qué pasa Están todas enojadas conmigo Me saqué de la lotería Por favor, don Germán Váyese ya No, no, no Escúchame, Meche Vine a hablar contigo Y hasta que no hable contigo No me voy a ir ¿Ok? Escúchame Escúchame, Meche Escúchame Bueno, verás Yo no sabía que la Sole Era tu hija ¿Qué? Quiero decir Sí, sabía que la Sole Era tu hija Pero no me acordaba de ella Tú sabes que yo soy Un cabeza de chorlito Pero ahora lo sabes Don Germán Precisamente porque ahora lo sé Quiero hablar contigo Escúchame ¿Qué me quiere decir ya? Bueno, yo a A tu hija la quiero ¿Pero cómo la vas a querer, don Germán? Sí, bueno, precisamente Porque la quiero Que quiero hablar contigo Escúchame, Meche Por favor Verás Ella, ella Ella me gusta mucho Sí, yo te juro Que te juro Que voy a hacer Todo lo posible Para que sea feliz conmigo Meche Es la verdad ¡Halo! Silvana Linda ¿Cómo estás ahí? ¿Vin y tú? Bien Oye, ¿tú estás ahí Igual que antes? Siete años ¿Dónde están? No sé Yo me acabo de decir Que estás ahí mucho mejor que antes La verdad También Ah, pasa Sí, pasa Obvio Permiso Siéntate Acomódate Donde queráis Gracias Felicito Buena decoración Gracias O sea Se hace lo que se puede Ajá Oye Déjame decirte que igual Igual me he sorprendido Que me hayas llamado Para verlo Ay, qué tonta No te ofrecí nada para tomar ¿Qué querés tomar? ¿Quieres tomar cerveza? ¿Vino? No, no Yo de verdad estoy bien Paso ¿Tú qué? ¿Qué viniste entonces a decirme qué? Bueno, yo trabajo en la BPI Después del curso de fotografía Que hicimos juntos ¿Te acuerdas? Bueno, yo me dedico a esto Supongo que no me vienes a tomar detenidas No No, vine especialmente a mostrarte algo Ven A ver Mira Mira Hola Qué rico verte Sabes perfectamente a lo que vine Uf Tan rápido Te fueron con un cuento No quiero que te vuelvas a meter En mi vida, Juan Pablo Sabes, lo siento Pero Yo todavía te amo Bueno Quiero ofrecerte pega ¿Qué? No te asustes Lo que pasa es que Nosotros necesitamos contratar A un fotógrafo freelance Para escenas de crimen Para algunas instancias específicas Y súper de vez en cuando Ya Tenemos a un perito especialista en esto Pero Muchas veces hemos tenido que Contratar gente externa Ya Es cuando me acuerdo del curso Y de ti, obviamente Y por lo que vi en tu departamento Tú Supongo Sigues dedicándote a A la fotografía No No gané tanto Ven a la tumba Ya Voy a ir Entonces Este trabajo se adecua Perfectamente a ti Y quiero saber si estás dispuesta No sé Es que Uf Son muy fuertes estas imágenes Sí, sí Son fuertes Yo sé que no es el sueño dorado De un fotógrafo Está más que claro Pero sí te puedo decir una cosa Son muy buenas lucas Es esporádico Y qué mejor que tú Compartas tu talento con nosotros Al servicio de una investigación Ya Bien Ya No sé qué estoy haciendo Pero Ya Démosle ¿Qué? Tú me conoces Tú sabes que te estoy hablando En serio En serio Sí ¿Se te olvidó todo lo que me hiciste? No Llevo ocho años arrepintiéndome Ocho años Me tengo que ir Déjame pasar Ese tipo no te llega Ni los talones Cualquier hombre Es mejor persona que tú No estás enamorada Deja de meterte Deja de meterte En mi vida Nosotros no somos nada No estás enamorada Aló Ignacia Que me la llamaste Pero no te podía hablar Dale No importa Está bien ¿Para qué me llamaste? Porque te tengo que contar Algo muy brígido ¿Qué pasó? El papá El papá se metió con la Sole La hija de la Meche Ya ¿Y la mamá sabe? Sí Sí sabe Me contó ella misma Está pésimo Pucha, qué lata Qué lata ¿Y si me escuchaste Lo que te acabo de decir? Es brígido Pareciera que te da lo mismo No, no me da lo mismo Pero bueno ¿Qué querés que te diga? Hay que escuchar Toda la historia, ¿o no? ¿Aló? ¿Aló? Ignacia La dura A mí me suena Al típico explicado No le hagáis caso Es que me da mala espina ¿Por qué te da mala espina? ¿Porque es médico? ¿Porque mía un metro ochenta? ¿Porque tiene pinta De moverlo millonario? No me ayudís tanto Da lo mismo ese hueón Al final Tú eres mucho mejor Y por algo Y sabes Lo dejo plantado, ¿no? Sí, pero es que Esa es la pregunta del millón ¿Por qué lo dejó plantado? ¿No te dijo? Me dijo, pero Nada muy específico Como que la relación No va para más Que hubiera sido Un error casarse Nada muy concreto Ah, pues entonces ¿Qué te preocupáis? Mira No podés dejar que te Que te asuste Un ex A no ser que Que sea ella La que no te convence No, si ella me convence Si ella me gusta de verdad La tengo aquí Pienso en ella todo el día Ya, pues entonces Pasó el doctorcito Ya, cagó ese hueón Ahora Te toca a ti Típico, campeón Tranquilo Aló, Ignacio ¿Estás allá ahí? ¿Estás allá ahí? ¿Estás allá ahí? Eh, sí Sí, es que Hay muy mala señal No, es que pensé Que me había cortado No No, es Es la señal Es pésima Ya, oye, sabés Que estoy un poco ocupada Ahora, ¿te parece Que iba a ir a mi casa En la tarde Y ahí conversamos? Ya, sí Hágamos eso Un besito, chao Hablaste con mi mamá Pero te volviste loco Escuchame, mira A tu madre la conozco ¿Cuánto? Hace 30 años Ok, soy un poco volado Un poco distraído Puede ser que lo sepa La fecha de cumpleaños De mis hijas O el segundo nombre De mi nieta Pero Pero no soy un maleducado Soy una persona de bien ¿Y ahí qué te dijo? Bueno, nada Quiero decir Bueno, es cierto No le gustó mucho Pero Pero bueno Ahí quedó entre nosotros ¿Te gusta que te vengo Una cacheta? No No hubiera preferido eso No, justo la agarré Cuando estaba regando el jardín Y me empapó De pie a cabeza No tiene que cambiar La casa Ya, ándate Tengo hartas cosas que hacer Ven, escucha ¿Almorzamos juntos? ¿Te tinca? No Ya te dije Tengo cosas que hacer Nos vemos en la casa A la noche Ándate Por favor Dos cagadas Menos de una hora Estás batiendo Tu propio récord Germán Aquí traen los autos chocados ¿No es cierto? Sí Ah, oiga ¿Sabes qué? Necesitaba pasar a ver Una camioneta Que trajo Carabineros Hoy día en la mañana Para acá Bueno, seguramente Trajeron como Seis autos en la mañana Ya ¿Y puedo pasar a ver El auto es mío? No No es posible Me tiene que traer usted Una orden del tribunal Una orden de devolución A ver, le cuento Mire La persona que chocó Es mi mujer ¿Ya? Y nosotros estamos casados Hace tres meses Lleva una tontera jefe Lo que pasa es que Adentro de la camioneta Tengo el álbum de fotos Del matrimonio Y mi señora Está en la clínica Y está angustiada Porque cree que Se le puede perder Y usted sabe Cómo son las mujeres Se puso nerviosa Entonces quería ver Si puedo No, pero que sea Yo no puedo Así dejarlo pasar ¿Cómo se le ocurre, no? Claro, pero Si, si Voy Mire, ¿sabes qué? Si quiere me acompaño usted Si voy a sacar la cuestión Y me lo llevo nada más Ya, bueno, pase Nomás, ya, pase Pero, mire Los autos están allá al fondo ¿Ya? Ya Gracias Vaya 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 Hola, Ignacia. ¿Cómo supiste que era yo? Por tu perfume. Un poco adolescente, ¿eh? ¿Por qué usas ese perfume si estás hecha a tomar una mujer, no? No sé, el que he usado siempre. ¿Y? ¿Qué tal tu primer día? Bien. Súper bien, me encanta. Qué bueno. Pero yo quería hablarte de otra cosa. Sí, dime. Quería saber qué estaba haciendo la Isabel aquí en la mañana. Tú me dijiste que no hablabas con ella y que ella no iba a saber nada. ¡Hueve, es mentiroso! Lo odio, lo odio, lo odio. ¿Para qué te dice que no quiere nada contigo si la primera va y te espanta el Tomás? Yo sabía que esto iba a pasar. ¿Y por qué caíste redondita? Ay, bueno, ¿y qué crees que hiciera? Ignorarlo, por supuesto. ¿Por qué crees que hizo eso? Para provocarte, para que tú vayas corriendo donde él. Bueno, no se me ocurrió nomás. Obvio, cácer, reglo, cuchillo, palo. Ay, no. No, no te pongas y... No te pongas y... Si era para picarse. Ay, no, si no es por eso. O sea, no es solo por eso. ¿Qué? ¿Pasó algo más? ¿Qué te hizo? ¿Te hizo algo? Que no, no, si no es lo que él hace. Es lo que me pasa a mí cuando lo veo. ¿Todavía te pasan cosas con él? Sí. Déjame ver si entiendo bien. ¿Me estás pidiendo explicaciones por un encuentro privado que tuve? Es que tú me habías dicho... A ver, en primer lugar, Isabel no sabe nada porque yo cumplo mi palabra. Y en segundo lugar, lo que yo hablo con Isabel no es asunto tuyo. ¿Se entiende? Te hice una pregunta, Ignacio. ¿Se entiende? Sí. Perdona. Mira, yo puse muchas fichas en ti. Espero que no me defraudes. No, permiso. Ah, y Ignacio, mañana te voy a pedir un perfume nuevo. No, por favor. No es necesario de verdad. Sí. Sí. Te va a encantar. Confía en mí. Ahí no. Ahí no. Y antes era peor. No. Escuchaba su voz por teléfono y me excitaba. Ay, ¿a ese nivel? Y te juro que no es nada amoroso. O sea, no los quiero. De hecho, todo lo contrario, creo que los odio. Pero mi cuerpo reacciona... Se caliente. Con mayor razón tienes que ignorarlo. O sea, estamos hablando de un caso grave. Imagínate que es un veneno. Imagínate que es una criptonita. Alejandra, no le hable más. Sí, sí, sí. No le contesté el teléfono. Fue la última vez, te lo juro, te lo juro. Y el Tomá. Napo, me da terror que salga corriendo. ¿Y tú quieres que eso pase? ¿Cómo se te ocurre? Me encanta Tomá. Es un bálsamo. Entonces, haz que se quede. Oye, ¿ya se fue la gente? Sí, se fueron todos. Y yo me voy corriendo porque tengo a mi marido enfermo. Ahí está. ¿Estás loca? Seguiría el cumpleaños de la jefa. Acuérdate que hicimos una vaca. Sí, se me acuerdo, pero es que no me puedo quedar. No sé nada yo. Esto es una obligación. Oye. Chucha, ¿y mi cartera? ¿No puedo robar la cartera? Tu cartera está de rehén. Y vas a liberar después de que nos comamos la torta. Ay, no, Javier, pásamela, por favor. Es que no puedo quedarme, de verdad. Rosario, relájate un poco. Si es solo una hora después, te voy. Además, no es ningún pecado querer pasarlo bien, ¿o no? Ya, Amanda. Estamos listas. Libérate de tus mejines. Gracias. Oye, Isa, me da in plancha decirte, pero ¿podría pagarte las dos consultas la próxima semana? No hay ningún problema. Escucha, es que la plata que tenía para ahora la tuve que gastar entera entre mí y fue mi cabrón chico. Está enfermo y César. Hoy buscan plata para la micro. No, pero no importa. ¿Para qué crees que tengo este par de piernecitas lindas que Dios me dio? Te volviste loca, mujer. Viví en Cerro Navia. ¿Cómo te vas a ir caminando? Ya, mira, hago una cosa. Le pido al chofer que me lleve. Total, no voy a ser ni la primera ni la última que se suba a la micro sin pagar. No. Yo te voy a prestar para que cargué la tarjeta. No, Isabel, estás loca. ¿Cómo se te ocurre? Te voy a quedar debiéndola con su última y encima me voy a pasar plata para la micro. Bueno, presta. Después me lo pago y toma. Ya, bueno. Muchas gracias, Isabel. Sabes que eres una inquieta. Nunca tanto. Ya, señorita, se va con tarea para su casa. Sí, sí. Acuérdate. Me llamas a cualquier hora, ¿ya? Ya. Gracias. Chao. Ya. Lo voy a ver. Hola. Hola. ¿Puedo pasar? Ya, pero, Terry. Laura. Uno, dos. ¿Estuviste metida entre mis cosas? ¿No? Laura, Laura. Te hice una pregunta. ¿Estuviste metida en mi clóset? ¿Por qué papá no cree que nosotros nos metimos en mi clóset? ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que yo me doy cuenta inmediatamente cuando algo no está en el lugar exacto donde lo dejé. Ahora, ¿me vas a decir o no que estuviste metida en mi clóset? No, 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 no. Juan Pablo. Juan Pablo. Pásamelo. 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 Laura, ¿sabes que no me gusta que me mientas? ¿No me gusta? Entonces, ¿estuviste metida en mi clóset? No. Última vez que te pregunto. No. Elige. Juan Pablo. ¿Estuviste metida en mi clóset? Sí. Entré. Pero entré porque el Terry se metió y yo no quería que te desordenara nada. Entonces, entré a sacarlo. Nada más. Juan Pablo. Pásamelo. Ese maletín. ¿Lo tocaste? No. ¿Lo abriste? No, no, no. Laura, por favor, por favor, no me mientas. ¿Lo abriste? No. No. Mira tu perro. No, pásamelo. ¿Lo abriste? ¿Cómo abriste? Lo pasé a llevar. Te lo juro, lo pasé a llevar y lo tomé y lo dije en el mismo lugar donde estaba. No lo abrí. No, no estaba, no estaba en el mismo lugar en la misma posición en el que lo daba. Bueno, es que salí muy rápido, te lo juro, perdóname. Juan Pablo, perdóname. Perdóname. Pásamelo. Pásamelo. No, no hice nada. Sí. No. No. Tenemos que ir a hablar con el papá. Sí, puede ser. ¿Cómo que puede ser? Tenemos que ir a hablar sí o sí, el papá se volvió loco. Oye, ¿y si estáis bien? ¿Estáis como... Nada. No, ¿qué bien? ¿Por qué? No sé. No te habréis encontrado con alguien. No pasó nada. No, nada. No. Igual yo quería preguntarte algo. Pero en buena, sin enojarse. Vale. ¿Qué? Tú has vuelto a ver a Juan Pablo. ¿Cómo se te ocurre? No, no sé, preguntaba nada. No. Pucha, Ignacia, perdona, pero sabéis que tengo la cabeza en otro lado. Tengo algo bien importante que hacer. Espérate, espérate, tenemos que ir a hablar con el papá, pues, Isa, por favor. ¿Sabes qué? Déjalo tranquilo, igual. Son todos adultos, no es tan terrible. Isa, no tenés idea cómo están en la casa. La mecha se quiere matar, la mamá se quiere enterrar. Tenemos que hablar con él. Bueno, lo siento, yo ahora no puedo, no puedo. ¿Viste cómo erí? Tú siempre tenías algo más importante que hacer. Igual que antes, tú tomas distancia de todo y la que tiene que hacerse cargo de las cosas de la familia soy yo, como siempre. Ignacia, de verdad lo siento, pero tengo algo importante que hacer, ¿no podía entenderlo? Y lo del papá no es importante. Sí, pero puede esperar, lo mío no. Bien. Yo no sé por qué sigo intentándolo y perdiendo mi tiempo contigo. Carla, Carla. ¿Qué encontraste? Muchas gracias. ¿Cómo está, Magdalena? Bien, bien. Está estable. Oye, ¿y qué onda? ¿A ti ya te dieron de alta? Sí, me pasearon por toda la clínica, me hicieron mil exámenes, pero me dieron de alta. Ah, oye, me puedes explicar el tema de la caja, ¿sabes que tiene mucha plata adentro? Es una historia muy larga, después te voy a explicar. No, 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 explícame la hora, por favor, tú debes hacer la media tradición para encontrarla. ¿No sabes cuánto nos va a salir la clínica, más o menos? Cosa calcular, la urgencia, los exámenes tuyos, la UTI, un día de cama, dos días de cama de la Dani, no sé, caro yo creo, pero ustedes tienen algún tipo de cobertura médica, ¿no? Sí, pero más o menos, no más. ¿Y seguro complementario? Tenía, pero no lo renové. Guau. Bueno, algo en la plaza, ¿no? Guau. Hola, llegué. Me tuve que quedar hasta más tarde en el trabajo porque mi jefa estaba de cumpleaños. Hola, mi pollito lindo. Mamá, mira quién vino a hacernos la comida. Qué sorpresa. Hola, suegra, ¿cómo está? Sí, la suegra. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No lo puedo creer. Es que ahora sí que no entiendo qué tenías en la cabeza. Esto supera todas las locuras que hayas hecho antes y más encima todo el mundo sabe. Qué vergüenza. Veo que ya te enteraste. Que si ya me enteré. ¿Tú sabías hasta dónde le llega la cara a la leche? Obvio que me enteré. ¿Qué crees que estoy haciendo aquí? ¿Que viene a traerte dos hables mal? Ay, hija, tranquila. ¿Por qué no nos subimos, te tomas un café y yo te explico? Papá, ¿qué me vas a explicar, por favor, papito lindo, si esto no tiene ningún sentido? Tienes que parar. Ahora. Ya, ya, ya. Es que la ponte. Por favor, tranquilízate. Escúchame una cosa. Tú, madre y yo estamos separados hace mucho tiempo y si queremos sentir la vida y estar alegres, bueno, es obvio que nos vamos a relacionar con otro tipo de gente. Sí, obvio con otra gente, pero no con la sole, pues, papá, como tan desubicado en la vida la cagáis. ¿Pero por qué? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hola. En la mañana me dijiste que no sabía qué pasaba entre nosotros. Sí. ¿Quieres saber lo que yo quiero? Me encantaría. Quiero estar contigo. Quiero ser tu mujer. Quiero ser tu mujer.